En estos tiempos en los que nada se reposa y que todo va así, pues como que Infolibre te da un poquito de paz. El reposado que te permite entender en qué sociedad vivimos y cómo operan los actores públicos y cómo opera la sociedad es fundamental para la calidad democrática de nuestro país. Me siento identificada muchas veces con la forma de escribir los artículos. Y en un tiempo en el que la mayoría de los medios están muy preocupados por el clickbait, por eso de tener un buen cebo que atraiga visitas a sus diarios digitales, creo que es muy importante que Infolibre apueste por la investigación sosegada. Da ese espacio al lector para reflexionar, para esperar el tinta libre, para completar y para disfrutar también de letras comprometidas, pero a la vez con calidad. Es un tópico decir que Infolibre es una pequeña familia de la que uno se siente parte en cuanto entra, pero es cierto. Yo creo que Infolibre es un periódico digital que yo lo veo como información libre. Me gusta que haya columnas tan diferentes y voces tan diferentes y que cada una exprese lo que quiera en un sitio tan libre como Infolibre. Yo Infolibre lo valoro por eso, por la cantidad de información que tiene, que es buena y puedes creer en ella, que no es poco. Me gusta saber que lo que estoy leyendo está bien contrastado. Me gusta primero porque me dejan escribir lo que yo quiero, que eso es fundamental. Es verdad que hay artículos que a lo mejor son un poco largos. Tiene una característica que a mí me gusta mucho y son los temas de género y sobre todo las firmas de mujeres. Me encantan las periodistas de Infolibre. Bueno, el quinto párrafo me encanta. Lo que hace Daniel Besteiro en el quinto párrafo me gusta mucho porque además es muy fácil de escuchar en cualquier sitio y demás. Es que me hace ilusión compartir firmas con gente tan grande. Un periodismo de esta calidad y que basa su trabajo en todos estos valores periodísticos y en la defensa clara de la democracia para mí tiene que seguir existiendo. Celebro como lectora desde el primer día de Infolibre estos diez años porque Infolibre ha sabido crearse un espacio desde el primer día hasta hoy, hasta estos diez años, con mucha coherencia. Diez años defendiendo la libertad de expresión y la dignidad de la expresión. Diez años defendiendo la independencia y el compromiso con la sociedad. Diez años para afirmar que contar las cosas no es hacer ruido porque se quiere informar y no manipular. Diez años de profesionales que saben hacer su trabajo distinguiéndose del vocerío y de la crispación que se quiere provocar en la sociedad. Así que feliz cumpleaños a los amigos de Infolibre.